...asistir, se puede poner la peluca. Con mucho gusto. Un beso grande para las tres. Claro que sí. Beso grande, ¿eh? Una edición más de los monólogos de la vagina espectaculares. Bueno, atención, el 15 de septiembre a las 20 horas en el Teatro Alejandría se va a estar presentando, increíble, por primera vez acá en Uruguay con su música. Estamos hablando de Dani Mastricchio. ¡Bienvenida! ¡Muchas gracias!